Como Pedro Luis de Micolta, asambrado de 21 años, fue identificado el pescador asesinado en Altamar. Según las primeras versiones, este habría salido a las 3 de la mañana del sábado último con su padrastro a las faenas de pesca, cuando fueron sorprendidos por los piratas. Son interceptados a la altura del faro, indican, por una embarcación pirata, con el ámbito de robarles, la expresión de robarles el motor fuera de huerto. En ese instante, los ciudadanos dicen que no se dejan, proceden a disparar varios ciudadanos, indican los de la embarcación pirata, y del cual una bala impacta en el cuerpo de la justicia. Con el propósito de salvarle la vida, lo trajeron hasta Puerto Bolívar, donde en el parque del barrio Chilla solo pudieron comprobar que este ya no tenía signos vitales. Sus familiares, quienes no hablaron desconsolados, solo lloraban por la repentina muerte de este joven pescador. Nosotros en ese instante avanzamos, verificamos, constatamos que lo indiqué, activamos el personal de la DINACER, personal de criminalística, para que hagan el levantamiento del cadáver, y personal de la DINACER para que haga las investigaciones. Personal de criminalística realizó las diligencias en el sitio donde quedó el cuerpo de Micolta. Luego de ello, agentes de la DINACER realizaron el levantamiento del cadáver en medio de la tristeza de sus seres queridos. Marta Contento, Fusión Informativa.